La misma directora del Instituto de Desarrollo de Arauca Idear estuvo en el municipio de Puerto Rondón dando a conocer el portafolio de servicios del instituto. La visita la realizó durante la jornada Arauca Ruta de Paz. Bueno, sí, Carlos, estuvimos realizando diferentes actividades, visitando los clientes y realizamos algunas visitas a instituciones como la de Semorén y Clavijo, la Alcaldía Municipal. También estuvimos en la empresa Agua de Rondón, reuniéndonos con el gerente con la posibilidad de crear un convenio para libranzas. Asimismo, le ofrecimos también la línea de crédito de librancia a los diferentes funcionarios públicos de las instituciones que se encuentran acá en el municipio de Puerto Rondón. La directora del Instituto de Desarrollo Arauca Idear, Faríes Vargas, dijo que se visitaron varios comerciantes y empresarios en Puerto Rondón. La verdad que todos muy contentos, pues fue algo sorpresiva. Visitamos algunos, pero muy satisfechos de que nosotros hubiésemos venido acá a ofrecer las diferentes líneas de crédito, presentarles las nuevas alternativas que tenemos de pago y poder ellos así colocárselen al día. También se les ofreció algunas alternativas a los deudores morosos de liar en esta localidad. Reestructuración para el caso de algunos clientes que se encuentran en mora con el instituto. Les ofrecimos estas alternativas, ya que lo que queremos es que nuestros clientes se coloquen al día y puedan mejorar así su vida crediticia. Los comerciantes, empresarios y ganaderos que deseen solicitar un crédito ante liar se pueden acercar a las oficinas en Puerto Rondón. Nosotros tenemos sede en este municipio, entonces lo que les hemos dicho, ya les dimos toda la información, cuáles son los requisitos, que es muy fácil acceder a estas líneas de crédito y que lo que deben hacer es acercarse a las instalaciones del IDEAR aquí en Puerto Rondón y ahí le vamos a diligenciar los formularios y le complementamos la información que ellos necesitan para poder acceder a los créditos. En estos momentos, el Instituto de Desarrollo de Arauca IDEAR cuenta con suficientes recursos para las diferentes líneas de créditos. No, los tenemos distribuidos en todo el departamento, no importa la cantidad de usuarios que requieran. Lo importante es que en realidad los clientes sepan, la comunidad de Puerto Rondón sepa que tenemos los recursos para hacer las colocaciones, sobre todo en microcréditos, que es lo que buscamos con esto de fortalecer los pequeños negocios que tengan aquí en este municipio. Los funcionarios del Instituto de Desarrollo Arauca IDEAR seguirán con estas visitas a los diferentes municipios del departamento de Arauca.